¡Oh! ¡Bravo! ¿Para qué te pasiones Lucas, carnal? ¡Venga! ¡Venga! ¡Dia! ¡Lucas! ¡Oh! ¡Venga! ¡Saludó! ¡Saludó! ¡Una mano! ¡Una mano papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Tengo contesta! ¡Tengo contesta! ¡Y bueno! ¡Venga! ¡Oh! ¡Que gana goma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Contesta! ¡Oh! ¡No estás en la casa! ¡Venga! ¡Toma! ¡Woo! ¡Oh! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Hay menos contigo, carnal! ¡No! ¡Toma! ¡2! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Avacáticamente! ¡Qué medio! ¡Oh! ¡Sígrata! ¡Vamos! ¡Avacéticamente! ¡Vamos! ¡ bardzo SAFELRY! ¡Gracias!